Música Hola mi gente Aquí vamos a jugar el Diablo 3 Vamos a jugar un pequeño Y en el final de los días A ver que tal el juego La primera señal apresenada en el 7 Vamos a ver la introducción La justicia caerá Sobre el mundo de los hombres Ejércitos de luz y sombra Se enfrentarán en los campos de la eternidad Música 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 Todavía hay trabajo por hacer. Si estas traducciones son correctas, los poderes del infierno ya podrían estar en marcha. El mundo debe saber de la oscuridad inminente. ¿En verdad me crees? No, Lea. Ya ha comenzado. Déjalo, tío. No es importante. Bueno, esa era la... Eso, la presentación. Vamos a ajustar el tamaño, ahí, el brillo. Siempre le pongo todo el brillo. Aquí vamos a ver la presentación, si ya la vimos. Como todos los diablos anteriores, hay que elegir un personaje. Mira, hay para masculino y femenino. Hay cinco tipos de personajes. Está el bárbaro, atributo principal, la fuerza. Pasador de demonio, atributo principal, la estrella. Más que atributo principal, la estrella. Atributo principal del san cuero. Inteligencia y atributo principal de la... ¿Qué vas a elegir? Pues algo demonio es como... No sé... No me... No me convence... Vamos a seguir... A ver que lo pasan las cosas más parecidas... Vamos a poner el... Mierda... No, mierda, no... Vamos a poner el Joker... Vamos a poner el Joker... Vamos a ver... Vamos a poner el Joker... Algunas de las habilidades del Valgo... Cuestan Furia, la Furia se genera cuando... Cuando tocan los monstruos que reciben daño... Esperemos... Que sea... Un buen juego... Val... Enrola... Lo que sea... Tengo que controlar algo. Acto uno. Ah, es por acto. Interesante. Camino a tierras más allá de la imaginación. Ahí tiene mi sentación, este personaje. Lejos de la selva que me dio crecer. Hay que ser una selva. Tarsan. Yo sabía que era Tarsan. Ahora soy más sabio. Tarsan salvo, Tarsan viejo. El pueblo cree que estoy desterrado. Perdido hasta el fin de mi vida. Dicen que desafío a los espíritus. Pero no. Yo lo sigo. Ellos me mostraron que el fuego del cielo es el principio del fin. Y dicen que eso no puede pasar. Vivo para los espíritus. Y por eso voy. Nadie más... ...escuchará a su llamado. Aquí se respira muerte. Camino del incumbrador. Quiero monquito. 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 Ah, para atacar. No me digas. Queda hasta atacar. Ahí lo voy a hacer para atacar. Toma. 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 Te maté. Moco. 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 Me atacarás con mi chuzo. Mi chuzota. Moco. Ayudemos. Ahí va a matar. Los espíritus me dicen. Ve a buscar la cuna de la estrella caída. Por eso vine. Cayó en la vieja catedral. Solo hubo una sobreviviente. Lea, deberías hablar con ella. Capitán Rumpo. Tienen más muertos. No abriremos las puertas hasta rechazarlos. Muy buenas. Muy bien. No se detienen. Mueve. Qué malo. Moco, tira Moco. Tira Moco. Tira Moco. 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 Poca vida. Tolerá de ti. En cuarta vida. Nunca vi a nadie luchar como tú. Guardias! Abrá las puertas! Soy un nega. Tarzan. soy Tarzan, por eso, por eso peleo así quemen esos cuerpos antes de que revivan que niño erudito de ron vine para estudiar la caída de vieja Tristra y este tío pronto nos llegará a la muerte ah, me curé ese tío a la halcón que es esa mierda historia de la Nueva Tristón por muchos años los salteanos tenían miedo de habitar cerca de las ruinas del poblado maldito de Tristram pero a medida que pasó el tiempo los aventureros llegaron para saquear la vieja catedral el asunto era tan provechoso que Nueva Tristram surgió para hospedarlos ahora las visitas son pocas y en el poblado abundan artesanos y granjeros no, no yo seguí estaba en el juego yo seguí aquí para acá no, mira, otro libro Toma Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío les digo que tengan fe pero si la ayuda no llega pronto tú eres Lea el capitán dice que sobreviviste a la estrella si, pero el impacto lanzó a mi tío Deckard Cain a las profundidades de la hija catedral traté de buscarlo pero los muertos regresé para reunir a la milicia que mierda tengo más poder no, no me están matando no, no ero tiro manitas y escol habilidades Disparo un dardo meneoroso total, invoca manos macabras que brotan del suelo y enredan a los enemigos. Genial, lo entiendo. Oh, mira. Prueba. Los muertos nos dominarán, a menos que alguien haga algo. Hay mucha enfermedad en esta tierra, pero puedo curarla. Gracias. Habla con el Capitán Runford en las puertas de la ciudad. Él te dirá qué hacer. Oui, 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 oui. ¿Cómo puedo ayudar contra los muertos vivientes? Admiro tu coraje, pero esas cosas masacraron al Capitán Daltin y todas sus tropas. Sólo yo salí comida. Ese sacrificio salvó al pueblo. Honraré su muerte. Bueno, he visto cómo peleas. Acaba con las Madres Miserables y con su reina. Son ellas las que vomitan estos horrores. Los muertos vivientes. Están atacando las barricadas. Un monstruo, eh. Hayan, acabe con el que lo hicieron, me voy a mirar. Un monstruo, ¿qué es lo que quizás me va a mirar? Un monstruo, era un monstruo. El monstruo, era un monstruo. Un monstruo, un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Madre Miserable Tiempo Es una de las más miserables Hay muchas más en las minas al final del camino Bueno mi gente, esta sería la primera parte del Diablo 3 Espero que lo disfruten, denle me gusta y suscríbanse Les voy a dejar mi Facebook, mi Twitter y mi canal y cosas lindas en la suscripción Espero que les haya gustado, gracias por verlo Nos vemos en la parte 2 Gracias